¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Os voy a enseñar cómo funciona Goku Ultra Instinto, cómo se siente pelear con Goku Ultra Instinto dominado. Estamos en el evento de Super Saiyan Dios Vegetto, donde los personajes bonus son Bojack, Cell, varios personajes como los que estáis teniendo aquí. Y actualmente me encuentro en el piso número 71. ¿Qué os parece si os enseño a Goku Ultra Instinto? Porque yo creo que os va a gustar bastante el poder jugar con este pedazo de personaje. Si le dais al botón de like, activáis la campanita y os suscribís, para mí sería realmente espectacular el poder seguir compartiendo aventuras con vosotros. Es increíble. Recomiendo que hagáis este evento porque vais a poder conseguir cositas para el Vegetto. Quedan tres días, podéis subir bastante de nivel, podéis subir los pisos. Cada vez los combates son más difíciles. Yo estoy en el piso 70, lógicamente no va a ser sencillo, pero es bastante épico el poder jugar con Goku Ultra Instinto dominado, como estáis viendo. Es bastante picardo. Vamos a intentar cambiar de personaje. Como ya digo, es complicadete, pero esto de los pisos de Vegetto a mí me gusta, a mí me gusta. A ver, pues he fallado aquí. Normalmente suelo dar más. Mira, he ganado, pero he fallado. Vale, pues vamos a ir a por nuestro... vamos a cambiar de personaje. Me la ha liado ahí, me la ha liado ahí que no veas. Me la ha liado ahí que no veas el personaje. Vale, nos transformamos. O nos transformamos luego. Nos transformamos ahora, nos transformamos ahora. En Boyack. Este personaje está infravalorado. Mira, tenemos ahí nuestro Ultra Instinto. Vamos a intentar hacer un Legendary Finish. ¿Qué os parece si hacemos un Legendary Finish, gente? Hacemos un Legendary Finish. Lo disfrutáis. Todos juntitos. Vamos a la cadena devastadora. La verdad es que cadena devastadora suena un poco raro, ¿no? Pero ahí estáis viendo el personaje de Goku. Un Ultra Instinto dominado peleando por llegar a la victoria contra este pedazo de Vegetto. Como estáis viendo, ¿eh? Voy a intentar. Mira, ahí me ha esquivado, ¿eh? Ahí me ha esquivado. Lo ha hecho bien el compañero. Bueno, yo creo que el final legendario se acerca, ¿no? Quería enseñaros el final legendario de la mano de Goku Ultra Instinto dominado. Está bastante bien. Está bastante bien este final legendario. A mí me gusta bastante. Es un personaje que no pensaba que me iba a tocar. Normalmente en los aniversarios me han tocado todos los personajes. Pensaba que este no. Pero en el último momento, a última instancia, como estáis viendo, pues bueno, pues me ha tocado. Y jugar con Goku Ultra Instinto dominado, pues es una auténtica locura, gente. Es una auténtica pasada. Como estáis viendo, es espectacular. Y es algo tremendamente, tremendamente increíble, ¿no? Lo podéis subir de estrellas. Podéis subirlo y demás. Yo prefiero tener a Gogeta Ultra. Prefiero tenerlos a todos y poco a poco, cuando vayan ciertos eventos, poder volverlos a subir. Pero, pero, entiendo a la gente que esté tirándole como locos al evento de Goku Ultra Instinto. Sigue estando, ¿eh? Los summons lo tenéis por aquí, ¿eh? Lo tenéis... Lo tenéis aquí. Podéis seguir lanzando Goku Ultra Instinto. Yo prefiero lanzar a el señor Gogeta Ultra Rising, que es uno de los personajes más fuertes del juego, ¿vale? Con lo cual, seguiré farmeando medallas. Y dentro de poco saldrá la segunda parte del aniversario, ¿no? Que puede estar también bastante bien. Yo voy a por este Gogeta, lo siento. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este Goku Ultra Instinto. Lo habéis visto un poquito en combate. Lo estáis viendo aquí. Es espectacular. Es tremendo. Es tremendo. Yo no sé qué van a hacer en el siguiente aniversario, pero bueno. Esperamos algo de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Esperemos que saquen algo más adelante. Y espero que le deis al botón de like, activéis la campanita y os suscribáis, porque realmente este juego merece muchísimo la pena. Lo veréis en directo. Canal secundario, lo tenéis en la descripción y canal de vlogs. Así que nada, chicos. Los hayan sonidos, jamás serán vencidos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.